¡Suscríbete! Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina. Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer Lopez. Escucha baby, si solo supieras, que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar. No vamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina, sube la renalina. Dame un minuto contigo disfruto, se vuelve y me deja gruto. Si me das la verde ejecuto, si tu eres la jefa me recluto. Deja que ocurra, caliente que el tiempo transcurra. El ambiente la pone ardiente, se pega y en el oído me susurra. Aún si me engatusa, la falda máscara combina con la blusa. Tu mente en mi mente como un intrusa, yo te digo que lo haga y no se regrusa. Dame más, yo te llevo en la lava si tu te vas. Y quizás me digas si quieres más, más, yo quiero saber lo que tu das. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me quiere volver de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me quiere volver de la locura. Sube la adrenalina, yeah.